Buenas tardes, nosotros somos el grupo de proyección del Colegio de Música Y esperamos disfruten estas dos canciones que hemos preparado para todos ustedes Muchas gracias Una dulce sensación cautivó su joven frágil corazón De mujer se dejó abrazar Entre besos y silencios Conoció el amor En su piel Y era tan hermoso caminar Hacia ningún lugar Confundiendo sueño y realidad Y todo era verdad Lo que lleva con lo que pedí Si acaso una oración Confundiendo volver a sentir Aquella sensación Es tan triste recordar Que cada historia Tiene su final Como un sol de amanecer Hay que nacer Partiendo del ayer Es tan triste recordar Que cada historia Tiene su final Pero por poco Se perdió La dulzura De ese amor que algún día Perdió Su poder No se deja de sa Entre lágrimas y el viento Todo lo acabó por romper Si son tan penoso caminar Hacia ningún lugar Distinguiendo la realidad Y cuál es la verdad No quedaba tanto que pedir En cada oración Suplicando volver a sentir Aquella sensación Es tan triste recordar Que cada historia Tiene su final Como un sol de amanecer Hay que nacer Partiendo del ayer Es tan triste recordar Que cada historia Tiene su final Como un sol de amanecer Hay que nacer Partiendo del ayer Vemos en el horizonte Donde nada se perdió Divulgamos las palabras De amor Con amor De amor De amor Muchas gracias Muchas gracias Vamos con las palmas. 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 Vamos con las palmas.